He oído que Aguirre ahora será el nuevo selector de México, cosa que me alegro mucho. Me acuerdo del primer año, cuando tenía 37 años, que entrené en Barcelona. Aguirre ya estaba entrenando y se portó... Es un tipo con mucha experiencia, ha hecho un trabajo increíble en Mallorca. Y creo que Rafa Márquez también volverá allí ayudándole. Pero ya lo he dicho más de una vez. No sé cuándo, creo que en tiempo, pero tarde o temprano me gustaría entrar a una selección. Esto lo he dicho muchas veces. Bueno, pues ahí estaban las palabras de Pep Guardiola. Justamente comentando sobre el tema de Javier Márquez y esta llegada a la selección nacional. Arrancando, pues obviamente con el tema de Aguirre, refiriéndose a la calidad humana que tiene. De eso no tenemos ninguna duda y de las condiciones y la capacidad de Aguirre como entrenador nadie duda. Es el presente, es el momento, son las formas y es bueno que se dé por tercera ocasión su llegada a selección mexicana, lo que ha levantado cierta polémica. Dinámica entonces de falso y verdadero. A ver, arranco contigo, Ricky, que me apareces hasta arriba en la pantalla. Es Javier Aguirre la mejor opción para el tri. ¿Verdadero o falso? Verdadero, absolutamente, cien por ciento. Cien por ciento. No hay mejor. No hay mejor, así completamente, no tienes ningún, o sea, pensando obviamente en lo que es el momento del tri. Ni Guardiola, ni nadie. Aplaudes a la Federación Mexicana de Fútbol esta decisión. De pie. Aplaudo de pie. Aplaudo de pie. Ricky Ortiz que no es de fácil aplauso. Ricky Ortiz no es de fácil aplauso y que en este momento lo esté haciendo. Bueno, es un gran halago para la Federación Mexicana de Fútbol. Después tengo a Paco en la pantalla. Paco, este es el tercer bomberazo de Javier Aguirre en selección mexicana. ¿Es el peor de los momentos de las tres ocasiones que ha tomado a la selección mexicana? Sí. 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 Sí, cuando lo tomó en el 2001, venía de un buen mundial en el 98. Ajá. En el 2010, un momento álgido, complicado, pero más o menos resuelta la eliminatoria. Sí, vienes de un mundial desastroso y de una Copa América donde no pasaste de fase de grupo. Sí, es el peor momento. Ahora, pero yo pregunto, por ejemplo, Paco, cuando llega el 2002, llega justamente ese partido contra Estados Unidos en el Azteca, ¿no? Que ganan con gol de Jared a pase del Beto García Aspe, donde si no eras capaz de conseguir tres puntos casi, te despedías del mundial, ¿no? Se le gana a Honduras en la última jornada, en noviembre, en la cancha del Azteca, donde también si no eras capaz de ganar, y ni hablar de esa visita a esa Jamaica, donde Cuauhtémoc Blanco con dos anotaciones vuelve a poner a México. ¿En serio, este momento es peor que el de la primera vez? Sí, porque tenías jugadores, tenías una generación importante, aquí falta esa parte, ¿no? Yo sí veo que no es una generación, no me gusta estarlo repitiendo todo el tiempo, pero no veo la mejor generación y se le va a pedir y se le va a exigir resultados para la Copa del Mundo en tu casa. Claro. Eso entonces nos lleva a la siguiente pregunta, que además yo creo ya conocer la respuesta de Hércules. ¿Es la peor selección en las tres etapas que ha dirigido Javier Aguirre a la selección mexicana? Sin duda, sin duda. Y lo peor de todo, que no solamente carece de talento, carece de carácter. Esa final contra Estados Unidos, cuando pierden a Nations League, que fueron sumamente exhibidos, escuchar al chiquito Sánchez, los jugadores, hablar con la prensa, es que no tenemos en Europa, es que no somos buenos de esa manera. Mira, me dijo todo, ver Chucky Lozano, exhibir a Jimmy Lozano de esa manera, que no hubo un plan táctico. O sea, es de lo peor que he visto en términos de carácter, esta selección de los jugadores mexicanos, sin duda, sin duda. ¿Algo no te gustó, Ricky? ¿Algo no te gustó de lo que dijo Javier que te escuché? No, 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 me encantó, le digo que está áspero hoy. Está bravo, Hércules. La próxima vez traigo casco y canillera al programa. Sí, sí. Ya para que te diga áspero, Ricky Ortiz, Herc. Dame tus bullet points, lo que quieras que diga y los estudio. Y ahí los voy repitiendo cada cinco minutos, si quieres. A ver, esto se la voy a dar a los tres y dependiendo de la votación nos vamos a inclinar por verdadero o falso. Comienzo contigo, Ricky, en el tema de Rafa Márquez. Márquez crecerá más en el tri que en el Barça. Falso o verdadero. Repetime, por favor, se te corta. Sí, Márquez crecerá más en el tri que en el Barça. Ah, en el tri con Aguirre. En el Barça llegó donde llegó, no lo subieron al primer equipo, esa era la oportunidad. ¿Cuánto tiempo va a dirigir a la segunda? Perfecto. Al segundo equipo, ya está. Ok, para Ricky entonces sería verdadero. Paco, misma pregunta, Márquez crecerá más en el tri que en el Barça. Nada más aclarar que es el Barça Atlético. Exactamente, el Barça B. Entonces, con un Laporta que corrió a Messi, con un Laporta que corrió a Xavi. No, sí te quedas, no, ya no te quedas. Pero si a eso nos vamos con Ibar Cisniega que dijo que se quedaba el Jimmy y se fue y Duilio Davino que dijo lo mismo. Tienes razón, nada más que con Javier Aguirre estás en la cancha, estás ahí y lo tienes al lado. Lo que va a aprender con Javier Aguirre no lo va a aprender, no lo aprendería jamás donde estaba hoy o donde estaba en el Barça Atlético, jamás. Ok, entonces verdadero, pero quiero escuchar tu opinión, nos vamos a quedar con verdadero porque pues ya ganó por tema de mayoría, pero con todo y eso quiero escuchar tus impresiones. ¿Herk Márquez crecerá más en el tri que en el Barça? No lo creo. Lo dudo mucho. Voy a aprender mucho de Javier Aguirre, sí, sin duda, sin duda. Pero estando en el Barcelona, muchos técnicos, casi todos los de Athletic, el Barça Athletic, el Barça B, se van a otros sitios de trabajo de primera división. Ahí es donde va a crecer uno. No con la promesa de que en cuatro años vas a ser DT en un Mundial. Porque le dijeron eso a Jimmy Lozano y ni duró el año. A Jimmy Lozano le dijeron, pase lo que pase, en esta Copa América tú eres el hombre ideal. Vas a ser el técnico en el 2026. ¿Y qué pasó? Entonces yo por Rafa Márquez espero que le cumplan. Pero si yo soy Rafa Márquez, uy, tendría muchas dudas de llegar en cuatro años, cinco años. Hay motivos para dudar, ¿no? Hay demasiados motivos. El propio Ibar Cisniega que antes de arrancar la Copa América decía que la Copa América servía pues casi para preparar el 2026 y que ayer salió a decir que el objetivo era semifinal. Es que eso, cuando yo dije, después me agrego, me extiendo en el comentario de las formas en las que llegaron tanto Rafa como Javier, evidentemente no son las mejores. Entonces, cuando tus directivos, particularmente lo de Cisniega y lo de Davino, dicen, el Jimmy es el técnico de aquí al 2026 y te eliminan en la Copa América, el Jimmy es el técnico para el 2026. Y a los tres días sales, pero además leyendo en el pronter, vamos a darle la bienvenida a Javier Aguirre porque, Dios mío, es en verdad, no se ayudan. Es que no hay cómo ayudarlos. Y cuando decimos de la federación, no, hay que dar nombres y apellidos porque además ocupan cargos importantes. Pero si bien no es garantía que Rafa dirige el Mundial del 2030, sí te puedo garantizar que con Javier Aguirre en este proceso va a aprender muchísimo, muchísimo. Lo que no aprendería es ahí en la pregunta, para mí en el Barça. Ahora, pero Paco, estamos viendo mucho esta parte de lo que Aguirre le va a dejar a Rafa para el 2030. Rafa, ¿qué tanto puede aportarle a Javier Aguirre? Porque al final un asistente es para eso, ¿no? Para cuando voltees, tengas respuestas. A ver, rápido, su trayectoria, su personalidad. Además jugó con algunos de los que hoy están en la selección. Con Edson, ayúdame con algún otro porque... Pues del Mundial del 2018, Edson, Gallardo... El mismo Chucky, si es que regresa, ¿no? Entonces, y es Rafa Márquez. Y tiene la influencia, ¿no? De gente como, a ver, como Guardiola, ¿no? ¿No suena? Sí. Imagínate nada más. Sí. Y de gente que le... Y Rijard. Entre otros. Entonces, algo le va a aportar a Javier y al grupo. ¿Que vamos a ser campeones del mundo? Yo te quisiera decir que sí. Pero no. Pero de que vamos a crecer, sí tenemos que crecer. Pues tendríamos que, porque el fútbol mexicano necesita y le urge crecimiento a partir de este momento. Pues hasta ahí, entonces, en el tema de la selección mexicana, hacemos una pausa en ESPN, FC y ya... ¿Quieres decir algo, Ricky? ¿Quieres decir algo antes de irnos a la pausa? No, ustedes se creen que es tan fácil para un técnico latinoamericano con poca experiencia dirigiendo un equipo B para poder agarrar a un buen equipo. ¿Ustedes se creen que la oportunidad llega tan fácil? Esto es lo que lo hace grande al Vasco Aguirre, saliendo de México y teniendo éxito en Europa. Son muy pocos los técnicos que van allá y lo pueden hacer. La oportunidad era en el Barcelona. Paco tiene razón. Es un desastre el Barcelona. Desde todo punto de vista. A la puerta no hay que creerle absolutamente nada. Porque todo lo que dijo, casi nunca nada se dio. Hasta llegó a decir que Dembélé era mejor que Mbappé. Te presento a Iván Cisniega, te presento a Davino, te presento a Rodríguez, te presento a Justo Campino. Hay una larga lista de la Fuerza Mexicana. No se vino al Vasco de los honestos. Bueno, pero ahora está con el Vasco. Acá está en él, pero por lo menos está en él y tiene la posibilidad. Y si le dicen vas a ser el técnico del 2030 y en el 2027 perdió 11 partidos y lo van a rajar. ¿Y sabes qué? Está bien. Bienvenido al mundo del fútbol. Hércoles, me extraña, Hércoles, que toda tu vida estuviste ahí y que te sorprendés ahora. Como si esto fuera la primera vez. No me sorprendo. Para nada. Pero estoy diciendo de una vez que no van a cumplir. Es ganar. Punto. Si después podés jugar bien, mejor. El tema es ganar. Les gusta o no les gusta. A ustedes les encanta todo. Les encanta Guardiola. Ahí lo tienen. Llévenselo. Lean los libros. Miren las películas. Netflix. Hagan lo que quieran. Los documentales. Y el asunto es ganar. Los documentales. Los documentales. Los documentales. Los documentales. Los documentales. Los documentales.